Hay que pararse, hay que pararse a ponernos rojos Hasta que no estén puestos no se puede seguir El equipo negro que pare Hay que parar de los dos, hay que ponerse a los dos No se puede continuar Vamos Venga, hay que apretarse bien, hay que apretarse Vamos, seguimos Seguimos, seguimos El día de fiesta Adelante, esa carrera Vamos Vamos, venga Hay un equipo de cabeza que lo ha sido muy bien Otra estrella Parques a bailar, nos començará El marido se moverá No hemos dominado aún, bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Bien, bien, vamos Yo creo que este primer equipo que vine a cubrir ha quedado otra vuelta Para si volarás Desde el día de fiesta Ay, 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 saca un globo, aparase, aparase, aparase No se puede seguir, no se puede seguir No se puede seguir Otro No se puede seguir 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 No se puede seguir